Por ejemplo, esta yo tranquilamente desde... Pero bueno, ¿quién estuvo cantando en la ducha? No, en el baño, precisamente en la... Pero seguramente después cuando entra en la ducha sigue cantando. Ella es siempre muy activa en redes sociales, ahora hizo un posteo en sus redes, en TikTok precisamente. Mirá, y escuchemos. Y sufrucuando el eco del baño. Escuchá. A ver. Con el desodorante. En pijama. Tremendo. Me encanta, me encanta que haya vuelto esta versión de Lali. TikTokera, ¿viste? Sí, TikTokera y descontracturada. Es sufrucuando el tema del guardaespaldas, de Wendy Houston, tremendo. Sí, en pandemia. Ella hacía un montón de estos TikToks. Sí, es verdad. Una vez hizo uno que es abriendo la ladera y cantando ahí, tremendo. Y eso tiene que ver la consigna del día de hoy. Claro, por eso te decimos el tema del baño, el tema del eco, ¿viste? Que por ahí funciona y te hace sentir en un estadio, por ejemplo. Yo, ¿sabés que cuando canto en el baño siento que canto mucho mejor? Y bueno, eso dicen. Siento que tengo talento. Y después salgo del baño y me doy cuenta que no, la triste realidad. Nunca vi un show en un escenario que esté armado así como en una ducha. ¿Sabés que una vez hice un casting? Bueno, después las voy a seguir contando porque hay muchísima data para charlar un poquito de esto. Bueno, vamos a la consigna que es lo que importa realmente. Si pudieras elegir una sola canción para cantar en el baño, ¿cuál sería? Te vamos a leer en vivo en los 15 de México. ¿Ves? Acá, Ruba, Quiero Música TV. Te digo que hay muchas, ¿eh? Hay muchas que podés cantar y yo tengo una anécdota re linda para contar después de cantar. Es que te juro que este tema te da ganas de charlar constantemente. Yo quiero leerlos a todos. Bueno, dale, no, vamos a leer. A ver qué canción elegirías. Empezamos este martes de Urbano, tenemos ingresos como siempre, que vos votás en conmusica.tv, ¿verdad? Sí, exactamente. Y tenemos un ingresazo en el puesto número 15 después de haber lanzado la semana pasada. Los tenemos a los chicos del espacio acá en los 15 mejores. ¡Vamos! Puesto número 15, los del espacio.